Música Muy buenas a todos chavales, mi nombre del canal Música Carla está a 27 de vida, que no me he dado cuenta hasta ahora Carla Pero se está picando un poco más de si ya en la palla al nether en caso de que vayamos Y poco más que contar, tenemos comida de sobra tío Olé, proyectil protection Nos faltarían dos, vale Protección uno Ah, no, me falta uno para dos manzanas tío Vale, protección uno, muy bien, he malgastado niveles ¿Es uno de oro? ¿Eh? Sí, sí, toma, 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 toma el oro Seis de oro y los cinco que hay en el cofre, en el horno Espera, Nacho, ¿por qué no picáis esto de aquí? ¿El qué? No, no os muevais, estos dos bloques Pícalos Vale, ok Vale Es que yo tengo catorce de hierro Tenemos, nos faltarían dos para tener tres manzanas, una para cada uno Yo tengo una hecha, ¿eh? ¿Ya? Ah, tú ya tienes una, vale Sí, 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 sí La idea es hacer más No lo ha crecido todavía, ¿no? Mejor para... Este peto de Proyectil Protection, ¿por qué no lo queréis? No sé si es lo mejor que hay para UHC Hizo de Fanif un estudio de lo que era mejor ¿Qué orden? Sí, 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 sí Sí, por los arcos, amiguete Vale, si lo tenéis vosotros, es el de P1 Ese de ahí es de P1 Yo voy con las hadas, yo creo que es inofensivo Yo creo que he sido muy noob con el tema, pero bueno, en fin ¿Otro? Que he encantado a nivel 5 los pantalones y la pechera Y me ha salido Protección 1 Que eso lo sacas con... Pues sí, ha sido un poco noob Pues sí, ha sido un poco noob Las cosas como sean Vale, eh... yo creo que tenemos... Eh, ¿podríamos sacarlas? Sí, tenemos... yo tengo 33 bingotes de hierro, ¿vosotros? Pero ahora... ¿Y tú lo colo? Eh... 3 más lo que estoy haciendo en el horno de ahí Para hacernos espadas y de todo Porque diamantes para espadas, ¿no hay? Que es lo más importante Sí, yo tengo 2 diamantes Tengo 2 diamantes Pues haceros espada de diamante y encantarla Yo tengo 4 niveles, si queréis, os la encanto Os la encanto Voy a hacer bloques de redstone, que me mola mucho Escuchadme Yo creo... Ya, yo creo que tiene una sana nervosa Yo creo... Estarme en los perfiles Sí Me puedes... ¿Hago el yunkey o no? Es la... es la movida ¿Lo hago o no? Sí, 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 hazlo Sí, hazlo Voy a hacerme un cubo antes de hacer yunkey Sí, el cubo es lo más importante, chico Un bloque Vale Y vale, esto me va para un yunkey Vale, lo pongo aquí Cuidado que pico Vale Toma estas dos espadas Como miniatura Ehm... Sharnes 1 y Sharnes 1 ha pasado, ¿no? Sí Tenías Llevan los vacunos Una que... Sí, sí, sí Me cuesta... Me cuesta 10 encan... Eh... Ah... Te da encanto de nuevo una Es que con el noob guard... ¡Hala! ¡Ya tengo peto de protección 2! Ve y ven Tengo... Que la junte si sale cuart... Eh... Eh... Sharnes 2 pon 4.000. ¿Me quieres? Vale ¿Y te la renombro? Que no he dejado el chat Ya lo ha matado con... Estoy picando, ¿eh? Chicos Cuidado Vale Son de 2 Vale Yo creo que nos tenemos queriendo ya ¿Ahora que iba a tirar los huevos? Mmm... tenemos 4... ¡Oh, hierro, hierro! ¿Entonces vamos al Nether? Tengo ya... No estoy... Yo, si vamos al Nether, os diría que ir al Nether, pero justo en el portal ya del Belén. ¿Vale? Podemos ir. ¿Te parece...? Para mí que hay gente esperando, eh, allí ya. Yo no creo que estén esperando, tío. Están... ¡Mira, mira, mira! Overgames también están jodidos de vida, tío. No pueden estar esperando. O sea, están... ¡Joder! ¿Y el EVEA? ¡A2! ¡Hola, hola! ¡Nul! ¡Le queda medio corazón! ¡Mmm! 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 Medio... Medio serían... Medio serían 5. Dos... Es algo... Es... Exacto. Es... Es como el 27 y el 22. A ver, que igual el juego interpreta que es medio corazón y realmente no es medio... No sé. No lo sé. Vale. Pillaros el carbón que ya no tengo espacio. Sí, voy. Y... Este también, eh. El este hay que llevarlo. Sí, sí. La mesa y el yunque hay que llevársela. Eh... Poneros el que quiero sacar una miniatura. Vale. ¿Habéis cogido todo el hierro? ¿Habéis cogido un cubo de lava? Eh... No. Poneros el que quiero sacar una miniatura. Ahí, ahí. Poner... Ah, bueno. Que estés con el F5. Espera. Así. Ah, vale, vale. Ahí va. Ahí... Vale. Esta será la miniatura para todos los episodios. No. Ahí está. Así. Vale. Le vas a coger. Le vas a coger. Me gusta con el, eh. Vale. Eh... ¿Habéis cogido el hierro que tenía por ahí? Sí. Paso. Eh... Sí. Yo lo he pillado yo todo. Vale. Tranqui. No, no. Es para hacerme una espada pero llevo tres. Eh... Dame dos para hacerme un cubo de lava. Eh... Tengo siete solo. Ahí tienes dos. Ah, sí. Qué burro, qué burro. Espérate. Vale. Te voy a quemar. Voy a quemar más. ¿Quién tiene espacio en el este? En el inventario. Yo tengo bastante. Vale. Pues pillaros. La mesa de tratamientos y el ámbil sobre todo. ¿Vale? Uh-huh. ¿Todo cojo o lo estoy usando? También. No, yo no lo estoy usando. Eh, no, no, no. Coge, coge. Yo tenía... ¿Habéis cogido toda la carne? Pues dadme algo, tío. Estoy... Desfalleciendo. ¿Hay comida? Sí. Las mesas de crafteo ni os molestéis, ¿vale? Gracias, amiguete. Que la mesa de crafteo y el cofre que aquí se queda. Vale. Perfecto. Eh... Hornos igual. Pues... Vale. Os digo. Arriba hay un mineshaft. Puede haber mucho oro, pero... Claro, es un mineshaft. No vamos, ¿no? Mucho arriesgo, tío. Por eso. Eh, si tenéis... Yo diría de ir ya o al nether o al... Pues a medio diría yo. Vale. Me parece bien. Vale. ¿Cuántas panzanas tenemos? Tenemos... 18. Bueno, yo llevo 18 en inventario. ¿Y de oro? Vale, escuchen el esqueleto. De oro ninguno tengo crafteada, pero se pueden craftear. ¿Cuántas? De oro podríamos hacer dos y lo cual ya tiene una. Vale. Perfecto. Vale. ¿Subimos por aquí? Sí, sí. El cofre... No tiene nada. Bueno, sí la cuerda. Y las plumas. Eh... Cuerda... Para el arco. Eh... Plumas... Yo tengo... Yo tengo gravilla. Y... Vale. Vale. Vale, cogerlos todos. Sí, sí. Vale. Cuidado. Los saplings da igual porque ya tenemos manzanas de sobra. Vale. Y el piel llego también. Vale. 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 ¿Quieres pillar mi azada? Sí, por favor. No, venga. ¿Por dónde estáis yendo? Por allí. Vale, espérate. Vale. Si puedes pillar este hierro. Si acaso. Vale, espera. Ponte ahí. Aléjate, que yo no quiero. Sí, sí. Espera un momento. Pico yo, eh. Vale, ya está. Fue. La manchaza es un riesgo, pero mola, eh, tío. También. Mola, pero claro. Eh... Vale. Cuidado. Pico, pico. No estoy siguiendo. Lo que yo no sé... Estamos en la capa 24. Tenemos que subir el hierro. Estoy yendo. El hierro se genera a partir de la 32. De la 2 a la 29. Ala, Overgain se ha subido 100 de vida. Estamos en 25. Venga, va. Eso... Esos son 8 manfa... No, 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 no. No, 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 no. Mindsharp, Mindsharp, no. Eh, ¿quieres cristal? Yo tengo cristal. Para que quites... Pongas bloque y pongas... Quitas bloque y pones cristal. Y así ves... Lo que hay. Eh, Nacho. Eh, vale. Pasa en el cristal. Cuidado. Toma, te... Te doy unos... La mitad. Eh, cuida, no te muevas. Vale, te doy la mitad. Eh, ¿tú quieres? Eh... Deluxe. Venga. Venga, perfecto. Es un buen truco, ¿sabes? Porque así ves más o menos lo que hay. Shifteando, eh. Como perras en celo. Vale, yo por aquí no veo nada malo. Al menos no suena a nada. Loli, estas manzanas, dice... Eh... Se ha tenido que comer... Para subir... Para subir la salud así. Se ha tenido que comer cuatro manzanas doradas. ¿Con quién estaba? No sé con quién va. ¿Overgames? No sé. ¿Alguien ha muerto? No. No. Yo sepa. Para aquí no hay nada. Aquí está libre. Vale. Y hacia allí... ¿Seguimos subiendo o qué hacemos? Exploramos un poco... Pero es que da igual si... La sandía y todo eso... Si no tenemos... Si no tenemos Blaze... Vale, esqueleto, 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 esqueleto... Vale, si me deja, tío, poner un puto bloque... Joder, macho. Vale, hay agua. No va a llegar hasta aquí, ¿vale? Cuidado. No va a llegar hasta aquí. No va a llegar. Eh... Voy a ir por la pared, ¿vale? Cuidado que estoy picando, eh. Me ha encantado. Aún no nos ha visto. Cuidado, cuidado. El tema... El tema son los mini zombies. Que te ve. Tapa, tapa ahí. Espera, 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 espera. Cuidado. Hay una intersección al lado y puede haber otro porque lo estoy escuchando. Sí, no, lo estoy... En el civil no lo has creado. Sí, 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 que lo estoy viendo yo también ahí al final, tío. Eh... Intenta ir por la... Espérate. O sea, ve a hacer izquierda. Vale. Ya puedes pasar por aquí. Pero yo por ahí no voy a pasar. No voy. Ten cuidado que puedes tener una izquierda, eh. Que sí, que sí. Cuidado, cuidado. Están en el agua y no pueden venir. Están ahí flotando. Los dos. Pico por aquí, eh. Cuidado. ¿Cómo va el tiempo? Yo creo que ya toca, ¿no? ¿Qué va, qué va? Eh... Once minutos, en teoría. Cuida, eh. Nacho. Sí, te voy a ver. Vale. Me estoy traqueando. Me he visto. No, está ponme ahí que me ha visto. Vale, vale. Eh... Hilo. No, para... Arcos. Yo tengo veinte flechas. Yo tengo dos de hilo. Yo no tengo. Me da cucho zombie también. Conseguimos uno más de hilo. Ahí está. Venga. Vale, ahí hay otro esqueleto. Vale, aquí no me da el esqueleto. De hecho, está en la corriente de agua. Puedo ir perfectamente sin que me toque. Exacto. Ahí voy. Ten mucho cuidado, eh. El caso es que el otro ahí molesta un poco. Es que el otro me ve en cuanto balote. Le he dado un toque ya. Con Sarners 2. Vale, mini zombie. No quiero afectar nada más ahí. ¿Por dónde mini zombie? Aquí. Vale, vale. No quiero que no. Uf. Vale, muerto. Uno. Queda el otro. Al menos el del arco encantado ya está. El otro... Tened cuido porque escucho aquí mucho zombie. Vale. ¿Has cogido el hilo? Vale, ahí veo a otro, eh. Mato a las flechas. Me pasas las flechas. Me pasas las flechas. Eh. Otro más. Sí, sí. Estoy yendo a por él. Eh... Toma. La mitad de las flechas. No te veo. ¿Las has pillado? Espera, voy a picar el hierro de arriba, eh. Cuidado, no te metas. Eh... Está disparando. Cuidado. Te voy a dar el... Por el hueco. Vale, aquí hay mucho... Te puedes alejar, por favor. Eh... Sí. ¿Me das el hilo? Para poderme hacer yo el arco también. Solo he conseguido. Solo tenía tres. Vale, vale, vale. Es que yo tengo dos. Vale, vale. Vale. No. No, tío, no, no, no. ¿Cómo me puede dar? Vale, la primera me hacen a paradero. ¿Cuánto te queda, Lero? Pero mejor me da solo para cuando veamos a alguien. Por los dos corazones extra, ¿vale? Tengo todavía de sobra. Gol. Vida. ¿Pero cómo te ha dado? Porque se ha colado justo la flecha por el... Entre la valla. Entre la valla y la piedra, ¿en serio? Sí. Como te pasa, tío. Putos francotiradores, tío. Vale, ya está. A ver, y el otro... El otro sí que lo puedo matar fácil porque no lo estoy mirando. Pero no hagas de flechas, ¿eh? Tío. Uy. Madre mía, qué locura. Qué locurón. Joder. Me acaba de pasar un cacho pájaro por toda la ventana que me ha quitado el sol, así y de repente. Me he cagado. Me voy a gastar el arco a Pogo, Lino. ¿Has notado este, Lero? Eh, no, porque... Madre mía. Uf. Ese está traqueando. Está traqueando. No, venga, vámonos de aquí. Vamos arriba, anda. ¿Dónde está la mesa de crafteo? Aquí. Que me voy a craftear el arco. Vale, Pogo, Lino. Voy subiendo, eh. Estamos en altura de 30 y 10. Aquí puede haber oro. Intentamos hacer un Power 2. Intentarlo. Mejor dos arcos Power 1 que uno Power 2, eh. Oye, me cago en la puta de oros. No, pero digo... Tener tres Power 1 y luego un Power 2. Hombre, ya, eso estaría bien, pero... ¿Cuánto hilo tienes? Yo tengo un arco y ya está. Hilo, hilo se puede coger aquí. A ver, eh... ¿Había carbono o algo por aquí para que yo pueda picar y llegar al nivel 1? Y aquí hay... No, pero te puedo pasar... Te puedo pasar mis menas de diamante que las he pillado con silta o si las puedo picar. La madre que te mario. Ya no sale que hay mucho. Eh, aquí hay... Voy a coger hilo. Aquí no hay pichos. Vale, ya hay otro esqueleto. Espero que te diga, eh. Vale, tenemos arcos de sobra ya. Vamos... Cogemos, subimos y nos vamos. Toma, Nacho. Te... Te encantó tu arco que tengo nivel 1. Así cuesta menos y luego juntas arcos tú. Vale. Escucho ovejas, o sea que ahí estamos en superficie. Y no escucho ningún mob. Yo creo que podemos irnos ya hacia el centro o por arriba. ¿Os parece? Vale. Te puedo tirar esto. Toma, un poco el 1, Nacho. Luis, Luis, estoy picando hacia arriba. Eh, procuelo, ¿tú tienes poco el 1? No, 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 que baja. Me falta para llegar al nivel 1. Toma, toma. Yo tengo... Yo tengo dos niveles. Pásame tu arco. Tú tienes ahí el de poco el 1 de atrás. Voy. Porque Nacho sí que tiene nivel 1. Bueno, más. Tengo dos niveles, justo. Bueno, dos niveles y tres cuartos, digamos. Vamos. Vale, este día. Este día. Salir, 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 correr. Es... No sé, no sé qué hora es. Bueno, aquí son las... Eh, has cogido las... Vale, vale. No pasa nada. Ya le encanto luego. Eh, vamos. ¿Para dónde ha ido, Nacho? Está anocheciendo. Está anocheciendo. Elegir, ¿nos quedamos o nos vamos? Eh, sí, tengo el power. Vale. Andamos un poco o nos quedamos. Arriba, tío. Andamos un... Está anocheciendo. Oigo un esqueleto moviéndose. ¿Para arriba dónde, tío? Arriba, tío. He hecho unas... unas escaleras. Al lado. ¿Para dónde veníamos o qué? Sí, mira. Voy a bajar, tío. Ya nada. Nos quedamos, eh. Vale. Vale, vamos a explorar esto con seguridad. Los tres a la vez. Vale. Y encontrar. Pues aquí hay hierro, por ejemplo. Es que hay una idea. En serio. ¿Cómo contiene dos? Aquí, mira. Mira las escaleras. Mira dónde están las escaleras, Nacho. Aquí justo. Vale, aquí hay una ravine, eh. Bueno, la ravine que teníamos debajo. Mira. Ahí abajo hay hierro en el suelo. Sí, sí. Pero es que hay un esqueleto que estoy yendo a buscarlo por aquí, por el lado. A ver qué estás, eh. Vale. Cuidado, Locolo. Te está trackeando. Sí, sí lo sé. Vale. Buena. Tú, ¿por qué ese coño se mete gente que no conocemos? Ah, Nacho, toma. Encártate un arco. Pásame el arco. Ya lo tienes. Ahí todo. Nivel uno, ¿no? Vale, perfecto. ¿Qué es eso, tío? ¿Y qué? Aquí hay algo, tío. Aquí hay algo, tío. Aquí hay algo, hay partículas. Aquí hay algo, tío. A ver, a ver, a ver. ¿No lo ves? Alguien que nos está observando, yo creo. ¿No veis partículas ahí de invisibilidad? Es una araña, es una araña. No, 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 no. Ni se os ocurra ahí. ¿Araña? No, es alguien. Es alguien que está picando bloques. No, 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 no. No, 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 no. Ni se os ocurra ahí. ¿Sí? Claro, es alguien que nos está observando con invisibilidad. Algún observador. Joder, tío. Me he cagado, tío. Hipo o alguien. Yo creo que va a ser Hipo. Porque estaba antes. Claro, tío, sí. Hipo no está. Hipo no es. Bueno, pues alguien. Tiene que ser Kikes. Vale, Power 1. El arco de Power 1. Tomad, tomad. Yo tengo Power 1. ¿Qué hago con él? Tenemos cada uno Power 1. Ya está. ¿Para ti, Nacho? Como queráis, tío. Me da igual. Ni que haya que usarlo. Ya estamos viendo ellos solos. El Power 1 es importante para el dragón. Porque matarlo con la... Al dragón no vamos a llegar, chicos. No. Ni os lo plantéis. Oye, por cierto. Yo había puesto treinta y pico filetes. ¿Los tenéis por ahí? Tengo 1060. Vale, espera, espera. Que me acabo el lomo primero. Hombre, sí. ¿Tú tienes lomo? Sí. No, tengo filetes sin cocinar. Vale. ¿No los has cocinado? No. Espérate. Come ahí un horno. Va. Eh... Filetes, come otro. Come otro horno, que tengo hierro. Eh... No tengo otro horno. Te lo puedo craftear. Vale. Joder, macho. Qué lento estoy, tío. Claro que sí. Eh... Hora de pedirse, chavales. ¿No? Eh... Como voy a echar. Lo cocino ahí arriba. Vale. Espera, voy a picar, eh. Vale. No me la ligue. Eh, 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 eh. Me quedo yo un stack de filetes y el resto para ti. ¿Vale? Eh... Vale. Me falta uno y los 10 que queden para ti. Cuidado, que ahí hay... Ahí detrás hay creepers y hay toda la hostia. No quiero ir para allá. No, no, eh. No, no, eh. Lo cuelo. He tapado, he tapado. Pero esta parte de aquí me está recordando al vídeo de cuando mueren Izo y demás. Ja, 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 ja. Ya, pero tenían el plugin de Madden Bell. Que les estaban oyendo, ¿sabes? Por ahí sigue, eh, la mina. Ah, no puedo dejarlo ahí. Ah... ¿Solo un puto pollo, en serio? Ahí se queda ese filete. Puto pollo, puto pollo. ¿Dónde vas, puto pollo? ¡Puto pollo! A la vete de fiesta, puto pollo. De tres huevos, un puto pollo solo. ¿Solo un filete, me dais? No, 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 se está cocinando más. Joder, tío. ¿Para qué coño cojo el otro filete? ¿Qué manía tengo? Vale, eh... Nos pedimos ya. Y ahora, en el siguiente capítulo, nos vamos a la superficie a correr al centro, ¿vale? Porque en el siguiente ya queda nada para... Para que toque el día. ¿De acuerdo? Vale. Venga. Bueno, chavales. Tranquileros, ya tú sabes que lo que es. ¡Ya tú sabes! ¡Hasta luego! Adiós. 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 Adiós.